Hay situaciones que pueden hacernos sentir en un camino sin salida. Cuando no sepas qué hacer, cuenta con nosotros. En la Clínica del Albizu tenemos servicios accesibles con opción a telesalud como psicoterapia para personas con estrés o problemas de depresión, evaluaciones psicoeducativas y patología del habla y lenguaje para niños, adolescentes y adultos. Además, charlas de orientación a la comunidad. Busquemos juntos una solución. Haz tu cita en clínicas.albizu.edu. ¡Gracias!